bueno aquí estamos en la ciudad de guano en donde he encontrado una momia del padre luego o después del terremoto acontecido aquí así que esta es la antigua iglesia no obviamente ellos ya la han renovado la de acá ya acá tenemos el museo donde está la momia y en la parte de arriba está el teleférico